Y para conversar un poco más de los catequistas, del trabajo que hacen todos los días, acercándonos a este día tan especial que van a compartir con el arzobispo, estamos ya con la seño Lu, con Luciana Tedesco, que es catequista, que trabaja aquí en la Arquidiócesis de Buenos Aires, también en la Junta Arquidiócesana de Catequesis. La encuentran en las redes, seguro que la conocen en las redes, ¿no? Arroba mi guión bajo catequesis. Bueno, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Señor Lu, gracias por venir otra vez. Gracias por invitarme, siempre es un placer estar en casa, la verdad que muy contenta. Claro que sí, esta es tu casa. Y además con la emoción de, no solamente, bueno, encontrarte con los chicos todos los días, sino sacar a la luz este hermoso libro que se llama Hoy te quiero decir, mirá, acá se los muestro, los trajo a la seño para compartir, ahí está, para compartirlo con nosotros. Está recién salidito del horno de Editorial Santa María, gracias. No, por favor. Gracias por traerlo y contanos, ¿qué te quiero decir? ¿Qué dice este libro? Hay muchas cosas para decir, ¿no? Sí. Siempre tenemos muchas cosas para decirnos. Es un devocionario infantil que, como bien dijiste, sale de la mano de la Editorial Santa María, de esta familia tan hermosa de la cual también ya me siento parte. Y bueno, hoy te quiero decir, surge un poco por esta necesidad de querer acercar a los más chiquitos a la oración, hablar con Jesús a través de un lenguaje sencillo, de un lenguaje claro, con gestos y palabras que ellos se van apropiando y que van imitando, ¿no? La oración empieza a formar parte de lo cotidiano de ellos y lo incorporan de una manera maravillosa. Es un libro que está pensado para los catequistas, pero con la mirada puesta en los niños. Qué lindo. Y pensemos, yo cuando te escucho y me imagino tu trabajo cotidiano, pienso, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo trabajar con los chicos? ¿Cómo ayudarlos a tener el primer acercamiento con Jesús, no? ¿Cuáles herramientas utilizan? ¿Cómo es la experiencia? Es maravilloso. La verdad que quienes tenemos esta vocación somos elegidos para esto, sin duda, y es muy lindo hablarle de Jesús a los más chiquitos. Siempre digo que los primeros catequistas son los papás. Claro. Pero en la etapa de los infantes, de los más chiquitos, tenemos mucha responsabilidad porque son un semillero. Lo que nosotros sembremos en ellos es lo que los va a marcar para toda la vida. Y es lindo trabajar casa, escuela o casa, parroquia, ¿no? Porque somos catequistas escolares y catequistas parroquiales también. Claro, claro. De una manera en la que coordinadamente se pueda ir avanzando. Y que lo que plantamos, sin dudas, da frutos. Porque uno a lo largo, al menos yo que hace muchos años que estoy en esto, lográs ver esos frutos. Y es tan lindo, tan lindo. Y Jesús nos va hablando a través de ellos y es maravilloso. Los chicos dicen, bueno, tienen cada salida, ¿no? De todo. Muchas veces cosas que no nos podemos ni imaginar, que se les ocurren. Planteos que nos hacen. ¿Cuáles son esas situaciones extrañas o hermosas? ¿Sabes qué es lo más lindo? Es mostrarles un Jesús como ellos. Un Jesús cercano. Un Jesús igual a ellos, que era un niño como ellos, que se emocionaba, que jugaba, que cantaba, que tenía amigos. Entonces ahí es donde lo descubren. Y es muy lindo, muy lindo. ¿Y alguna vez te hicieron alguna pregunta así que no supiste cómo salir de eso? Sí, los más chiquitos ellos al principio, por ejemplo, en sala de dos, porque yo tengo desde sala de dos. Imagínate bebés con chupetes y pañales. Lo buscan. Lo buscan por dos lados. Quién es, dónde está. Lo bueno de eso es poder trabajar con recursos pedagógicos como son los títeres, todo lo que sea visual, canciones, láminas. Eso facilita un montón el trabajo. Claro, claro. Bueno, vos decías, hace mucho que trabajás con los chicos como maestra jardinera, como catequista. ¿Qué consejo le darías a los catequistas o a las maestras que recién empiezan y que dicen, bueno, yo quisiera acercarme a los chicos también, tener mucha onda con los chicos, poder transmitirles toda la fe? Yo creo que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Hay que animarse, hay que salir, hay que echar las redes y, por supuesto, también formarse. Los catequistas debemos estar formados a la hora de anunciar y de transmitir la buena noticia, porque los niños de hoy no son los mismos. El mundo no es el mismo. Entonces tenemos que estar preparados para todos y para todos. Entonces me parece que formarse es muy importante. Además de trabajar en la escuela, les cuento todo, bueno, ya lo dijimos, la señaló esta en las redes y un trabajo muy importante, más allá del físico, del presencial, es el trabajo en las redes. Esto hace que nos pongamos a reflexionar en una nueva forma de evangelizar de manera digital. Hace muy poquito, aquí en la arquidiócesis hubo un encuentro especialmente dedicado para los evangelizadores digitales en el Colegio Inmaculada, en la parroquia de Inmaculada. En el Seminario Metropolitano de Buenos Aires. En el Seminario Metropolitano de Buenos Aires. Ahí está. Y, bueno, allí hubo muchos evangelizadores digitales y reflexionaron sobre el tema. En el próximo bloque se nos suma Justina Kleine, que es miembro también de nuestro equipo de comunicaciones, redactora de un portal de noticias católicas también, lo vamos a contar. Y, bueno, vamos a hablar de la evangelización digital. Quédense con nosotros.